¡Hey! Muy buenas y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy gente vamos con la parte número 37 de la guía de Pokémon Espada lo estamos aquí jugando en la plataforma de Nintendo Switch y bueno gente pues en la parte de hoy nos toca movernos por el mapa de Galar ya que en la parte anterior como ya habréis visto, si no la habéis visto recomiendo que lo veáis estuvimos aquí en Pueblo Park, estuvimos en el laboratorio de la profesora Sonia y en la que Dargo y... como era el otro nombre que siempre gente se me olvida Tizonio, ahí está Tizonio, consiguieron robar las estrellas de SEO y todo gracias al ayudante infiltrada que tenía la profesora Sonia en el laboratorio ¿vale? Se hizo pasar por... ¡Ayúdate! Disculpad gente que tengo un poquito de sueño ya y bueno, cuando estoy grabando... y bueno pues hizo pasar por ayudante pero al final resulta ser que estaba con pinchada y ahora han robado todas las estrellas de SEO para Dinamaxizar a todos los Pokémon que haya ¿vale? y sobre todo lo hacen en los estadios de Galar así que bueno pues ya paramos a varios, algunos de ellos como ya sabréis en Ciudad Pistón, en Pueblo Yuelo y en Puebla Mura y en la parte de hoy pues tenemos en cuatro sitios diferentes pero el primero de ellos que vamos a ir a parar va a ser en Ciudad Artejo ¿vale? el orden da igual en el que lo hagáis podéis ir a Ciudad Artejo, Pueblo Ladera, Pueblo Plie y Puebla Auriga pero bueno vamos a ir primero nosotros en nuestro caso a Ciudad Artejo así que gente volamos para allá y como veis lo que os dije del ciclo horario ¿vale? como veis yo ahora mismo estoy grabando un poco de noche y como veis ya se ve reflejado en el juego ¿vale? que es de noche, así que gente tenemos que venir aquí al estadio de Artejo y vamos a poner a Grisnar en primer lugar ¿vale? así que nada, nos ponemos la bicicleta y entramos dentro del estadio ¡epa! aquí no puedes montarte en la bici ¿vale? y mirad quien está aquí, Shonja bueno realmente vamos a hablar con Roy ¿vale? y fijaos ¡hombre! llegáis justo a tiempo el estadio está llegando al límite hay demasiados Pokémon Dinamax que han perdido completamente el control ¡sí! se están usando la energía de las estrellas de SEO para fines muy chungos vaya pues eso también es un problema gordo pero primero debemos ocuparnos de esos Pokémon desbocados al menos ahora que estáis aquí debería de ser más fácil ¿para eso hemos venido? ¿a qué chifre, Evoluteon? por supuesto, déjalo en nuestras manos Roy aunque se me hace extraño decirle que déjalo en nuestras manos cuando es el último líder de gimnasio la verdad, de la región algo hará también ¿no? genial, formamos un equipo tan portentoso que vamos a arrasar lo digo sobre todo por ti Nerio en la semifinal del torneo me pusiste contra las cuerdas a ver si te luces de nuevo y aplacas a alguno de los Pokémon Dinamax eh, lo que tú digas ¿qué tal si nos separamos, gente? creo que cundirá más si cada uno va a su rollo vale, que cada uno se encargue de un Pokémon cuento con vosotros como cada uno con un Pokémon, tío entonces contra este no va nadie o qué? y atención porque fijaos un Haxorus Dinamax, ¿vale? tiene rompe moldes reacciona a la Maxi Muñequera y vale, la peculiaridad de ahora es que solamente nos enfrentamos nosotros al Haxorus, ¿vale? antes teníamos ayuda, pero ahora por lo que veis no vamos a Dinamaxizar y por supuesto usamos Maxi Estela podemos usar también Maxi Helada pero vamos, eh, seguramente sí vamos a ir con Maxi Estela crea un campo de niebla durante 5 turnos vamos allá aunque creo que su Pokémon va a ser más rápido, ¿vale? porque, eh, Haxorus es un Pokémon bastante veloz y tiene un ataque físico muy bueno le recomienda pegarle con Hielo, con Dragón o con Hada ahí está el Grifinal es Dinamax, ¿vale? vamos a ver quién ataca primero ataca el Maxi Metal mucho ojo porque es un ataque muy poderoso ahí está de tipo acero ¿vale? es súper eficaz y a ver lo que aumenta su defensa lo cual va a hacer que la Maxi Estela lo aguante, yo creo que bastante bien, eh y... ¡no! no lo ha aguantado ¿en serio? wow, golpe crítico vale, ha sido crítico cosa que ahora puede explicar ese leñazo tan gordo pero madre mía y un solo golpe la madre que lo parió, eh ahí está joder ya estaría sois los mejores me habéis salvado del pellejo venga, vamos a sacarnos una para la posteridad es el hombre de las fotos y no os preocupéis que ya me encargo yo de cuidar a los Pokémon que se habían desbocado por cierto dame un toque siempre que necesites me ayuda Frevolution y no se entrega la tarjeta de liga muy poco común de Roy ¿vale? ahí están acudiré a cualquier lugar donde me necesiten faltaría más y a ti Enerio te digo otra cosa hay que volver a combatir pero esta vez sin Dinamax que valga eso ya le gusta más, eh habéis dicho que las estrellas de Seos se están usando con fines maquiavélicos ¿no? seguro que ya estáis puestos en el tema venga ponedse en marcha y dejad el estadio de Artejo en mis manos y ya estaría joder que facilito ¿no? que sencillito no me puedo creer que los tipejos esos hayan podido Dinamaxizar a tantísimos Pokémon con las estrellas de Seo me da a mí que las cosas se van a poner incluso más chungas a partir de ahora aún hay Pokémon Dinamax liando la parda en tres estadios más habrá que espabilar chavales lo que nos ha dicho Nero ¿vale? hay más estadios por ahí así que nos toca ir a más estadios vamos a leer la ficha de entrenador ¿no? nueva de la tarjeta de Roy fijaos ahí el selfie con la gente como mola y a ver qué dice aunque Roy empieza a sacarse selfies para no olvidar la rabia que le provocaban las derrotas sufridas últimamente son más numerosas las instantáneas que retratan sus sesiones de entrenamiento sus artículos de moda tal vez por eso los comentarios críticos que le dejan los usuarios cuando pierde contra Lionel han aumentado en consonancia si bien es cierto que lleva una racha de 10 derrotas consecutivas contra él wow 10 peleas seguidas es el entrenador que más ha conseguido noquearle bueno junto a mí ¿no? no ve la hora de poder colgar en las redes la imagen de su victoria contra el Lionel ni tan mal este gran compañero Roy vale nos vamos a ir para afuera ya ahí está Sonia que la vamos a dejar a sus anchas y nada gente pues ya estaría ¿vale? poquito más ya digo en la próxima parte como van siendo diferentes zonas pues iremos o bien a Pueblo Ladera o a Pueblo Auriga ¿vale? también está Pueblo Plie vale iremos a una de esas tres zonas así que nada ya sabéis que lo hago más cortito porque en cada vídeo me gusta separarlo y hacer una cosita en el postgame así que nada guardamos la partida y ahí está nos vemos en la próxima parte si os ha molado esta no dudéis en dejar un bonito like que no cuesta nada y se agradece un montón cualquier cosita me la dejáis aquí abajo en los comentarios quejas sugerencias o reclamaciones todo lo que queráis no olvidéis de suscribiros de activar la campanita para no perderos contenido del canal y ahora sí un servidor se despide y nos vemos con más Pokémon chao